Agachadita 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 ya lo baila Vea Tachuela, lo primero que tienen que entender es que en esta casa mandan los animales Ok Si a usted no le gustan los pelos, aquí no es su lugar Si a usted no le gusta el olor a orines, este no es su lugar Si no le gusta la diondez de la caca del gato, este no es su lugar Si no le gusta la diondez mía, este no es su lugar Yo vuelo a patas Vuelo a axila, verdad Pero, porque somos hombres Somos tres machos alfa viviendo acá Tobias Bolaños, Daniel Oduber, Estefano Ruche Ay, ay que estrés En donde me vine a meter Y si peor es nada Y es que Por lo menos aquí no tengo que pagar nada Pero es que, may, un poquito de esfuerzo por favor Ya estoy llena de pelo de gatos Aquí ya, ma, estas barras huelen raro Y es en serio En serio, pone esto de cortina Yo nunca escucho mi canción Yo sé Yo sé que tal Y yo Y sigas andando Robándote mi corazón Mientras siga viendo tu cara en la cara Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la escuma Mientras tenga que cambiar la radio Madre, Ruche, ¿qué le pasó? No, 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 entre No, entre Pero, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Yo estoy bien, Tache, yo estoy bien Son cosas de hombres Que va a saber usted, cosas de hombres No se asome Nada más no se asome, por favor Pero acaba de pegar el grito como mujer Ocupa que llame a alguien No, 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 vea Tache Vea Ahora, me pasó algo Pero en realidad no es nada No pasa nada No quiero que se asome No quiero asustarla Porque estoy en varios menores Báérense, tranquila Tranquila Bueno, está bien ¿Habla a usted? Como ya, como ya está ella ¡Ay! ¡Aló! Madre, Alex ¿Qué querés, huevón? Madre, ¿dónde está, perro? Vea, nada, Ruchito, vea Estoy aquí Madre, estoy en mi hora En mi hora de que ¿Qué le importa? ¿Qué estoy haciendo yo? Madre, pero Una pregunta, sí Está... Cerquilla de... 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 Más o menos, huevo Madre, la verdad es que Madre, estoy en mi baño Y algo me pasó O sea No es como que algo grave Pero sí es complicado Y ocupo a alguien de confianza Madre, perro, vea Madre, es que si me muevo del baño Voy a perder uno de los míos Madre, es que usted lo entiende Madre, por favor, venga A ver, a ver, a ver Madre, porque piensa que yo lo quiero ver metido en el baño ¿Se cree tan... Madre, por favor, huevo Madre, yo tengo gusto Madre, yo tengo un corazoncito Y yo no me quiero bañar así el cerebro Madre, Alex Por favor Madre, nada más venga Madre, deje de cuestionar cosas Madre, usted es mi compa Madre, por favor, Alex Bueno, bueno, ya llego Bueno, bueno, ya llego Vea, Collito lo llamé para que me acompañara porque me da miedo Madre, que es este poco de varas Madre, esto no es de ruche De ahí, espero que no sea de ruche Madre, si no Madre, pero que es esta madre Madre, ¿quién vive aquí? No sé Madre, no Madre, no Madre, no Madre, no Madre, no puede ser Hasta ahora está Madre, no abre Madre, yo soy claustrofóbica Es que no puede ser Es en serio ¡Rochie! ¡Ábrame! No puede ser Madre, me va a dar algo Madre, tengo caliente Moviendo la cintura Y controlando tus manos Madre, no es suficiente Me pongo de mí Madre, está aquí apesta Madre, está horrible Por favor Sáquenme de aquí ¡Rochie! ¡Abra! Madre, escucho voz Yo sé Yo sé que soy loco ¡Qué buena rola la de Meli! ¡Uy! ¡Vamos a morir! ¡Bye, bye! ¡Con la mano arriba! ¡Muy a morir! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Dios me va a morir! ¡Ya me voy a morir! ¡No puede ser que voy a morir aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Abra! Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas ¡Cuidado! 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 ¿Qué le pasa? Me cortó el dedo Ya está allá ¡Viva! Cuidado ¡A tres! ¡A! ¡Jajajaja! Ma es el directo pesado dejando desde el colegio ¡Qué asco! ¡En mi dejo coño! ¡Qué asco! ¡Muy, coño! ¿Cómo me puedo cortar el dedo? ¡Qué asco! Estoy lleno de sangre, todo asqueroso, mi dedito. Me lo van a tener que coser, coño. No me voy a asustar las agujas, ma. ¡Ay, no! ¡Qué horror, coño! ¡Muy, qué asco! ¡Ay! ¡Ah! ¿De eso se siente rico, el cara de barro? Es que está calientita la crema, ¿no? Es que me arde mucho y las heridas dan frío interno. Marroche, primero que nada, ¿quién dijo que esa máquina es para allá abajo? Es para la cabeza, para, no sé, pero cualquier parte menos allá abajo. Es que ocupaba verme bien. ¿Para qué ocupaba? ¿Versel lampiño ahí, ma? Ya no le vas a comer el pecho. ¿Te acordás que hablamos de que Tachuel le iba a vivir conmigo? ¿Qué? Ma, eh, ella ya vino. O sea, se vino de una vez y está aquí. Y yo no sé si en la noche ella se va a inyectar y va a llegar así con esa pijamita sexy y yo voy a decir, oh, 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 oh. Tengo que verme bien, weón. Vea, ma, eh, yo que mal pelada. Ese es su problema, ma. Usted piensa que todas quieren con usted, pero no. O sea, a la menos se van a matar solos, weón. ¿Y quién dice que no quieren todas conmigo? ¿No se acuerda las del agropecuario? Cuando íbamos a la soda a comprar burritos. Marroche, hablando de burritos, usted llegó tarde, ¿verdad? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué a qué? ¿Mae, la repartición? ¿De buqué? Sí, ma, eh, seguro que de cerebro, weón. Ah, ahora. Es que está haciendo frío aquí, porque aquí ya es más frío, ma. Ahora sí, traiga las pinzas con lupa. Esas que usan los joyeros. Más abajo. Más abajo. ¡Mae, pero se ve loco, ¿qué hago, mae? ¡Me cae! ¡No se ríe, coño, mío, mae! ¡Mae! ¿Qué haces? ¿Qué vamos a poner? ¡Mae, pero no, tengas cuidado! ¡Mae, coño, por favor! ¡Mae, tiene un pelo! Mae, Alex, quería de nada más decirte que gracias, ma, que, ma, yo sé que es complicado, pero te pusiste la che, ma, ma, me ayudaste, fuiste, ma, un gran amigo. Ok. Lo que vamos a hacer es que usted va a rejuntar ese dedo y vamos a ir directo al hospital. Sí, ese dedo. Y lo vamos a llevar al hospital. Y usted me va a llevar para que me lo cozan de una vez. Todavía aguanta. No está tan negro todavía. Así que, por favor, vaya, busca a Nayelara, le pone hielo y lo llevamos al hospital, ¿ok? Vaya, porfa. Bueno, ¿qué? ¡Collo! Por favor, vaya. Es que me invierte eso. Bueno, bueno, ya voy. Bueno, ya muelo. ¡Aquí! ¿Usted se acuerda la leche de Nípalo? Va, hablando de Nípalo, guau. Ma, ¿qué le pasa, Tachuelo? ¡Tachu! Hace rato estaba con cuatro patas. Sí, ma, y está toda deprimida. ¿Tachu, qué pasó? Ma, el caballoco yo me acabo de cortar el dedo. Pero le cortó una cortadita. Ma, me cortó todo el dedo. ¿Le amputó el dedo? ¡Todo, el dedo! ¿Cuál dedo? Este, el pulgar. ¿El pulgar es el...? Este. ¿Este es el pulgar? Este es el pulgar. Sí, es el dedo, Tarezo. Ah, este es donde hace falta. No, no puede jugar nada más pulso chino. No sé dónde está. Yo lo andaba buscando, andaba por una hielera y lo iba a traer y no sé qué se hizo. ¿Tiene uñas? No sé, no sé. Suave. Suave. ¿Es blanco? No, ya, 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 ya el dedo perdió sangre fijo, ya no se debe ver blanco, no sé. No, no, idiota. Vea lo que tiene el gasto. Por eso, es blanco y chiquitillo. Sí, un dedo blanco, dedo con uñas, igual que estos. ¿Vuelve a ver para atrás? Voy a ver. Ese que tiene ahí el neos, los duérrinos, el hocico. Ay, madre, no puede ser. Sí, es ese. Hace un plato, tiene un abrazo chupando ese dedo. ¿Cómo es? Con un olipomero, a ver. ¿Ustedes acuerdan cuando compramos los bolis? El boli que se estiraba. Ajá. Más, salió de moda. ¿Salió de moda o estaba de moda? Estaba de moda en ese momento. Pero ya no está de moda. No, ya no, huevo. Ya no, aquí dicen los bolis. No es que tienen bacterias fecales. ¿En serio? Sí, huevo. Sí. Déjale a coger el dedo. Ya, déjame. Deo. ¿Qué es? Vea, madre. Es el dedo. Ay, madre, ya lo todos sabían. Ay, madre. Más, como lo tiene Danilo Dubert, todo chupado. Vea, está negro, más, lleno de pelos. Ya venía malo. Ya venía malo. Sí, ¿sabes por qué? Comete la mano donde no debe. Donde no debe, uno tiene que tener permiso. Por agarrar. ¿Eh? Ve. Qué raro ese dedo. ¿Me preocupa? Ni siquiera lo he puesto en la llelera, es lo peor. ¿Cuántas horas, hombre, puede estar el dedo sin hielo? Eran dos. Bueno, ¿y vamos al hospital o qué? Veá, vamos. Ay, soy yo. Estos madres me acaban de dejar botada. Ruchi. Madre, voy a perder mi dedo. Ruchi. No voy a hacer. No voy a perder. 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 Gracias.